¡Arriba, arriba! ¡Bien! ¡Campionita! Hoy la entrega de flores, de ofrenda, de flores a San Fermín, de los niños. Ah, ofrenda de flores a San Fermín. De los niños, hoy es el Día del Niño. ¿Le vas a llevar flores al santo, guapá? Sí. ¿Qué flores le vas a llevar? Dile, margaritas. Muy bien. Padre, es de los pocos sitios donde se mantienen las tradiciones religiosas, ¿verdad? Y con mucho vigor, y con mucho futuro. Claro que le toco al santo, porque es lo más grande que tenemos en Pamplona. ¡San Fermín! Hay mucha devoción, veo, ¿no, señora, por el santo? Sí, sí. Mucha devoción aquí en Pamplona. Mucho. Es lo más bonito de todo, de las fiestas, lo más bonito.